tengan en cuenta vamos a hacer la observación de lo que hay en el curso y pues iniciamos justamente siguiendo el menú de herramientas la opción que siempre vamos a estar observando para este caso es la de contenido del curso como el nombre lo dice allí van a estar todos los contenidos que vamos a estar viendo a lo largo de este curso virtual así que toda la información va a estar allí justamente disponible para que ustedes la puedan ir siguiendo al ingresar al contenido del curso vamos a tener distintas carpetas que nos van a ir ayudando precisamente para ir encontrando todos los contenidos haciendo un breve recordatorio en Program Information tenemos todo lo que es la presentación del programa, justificación indica precisamente cómo están organizados los contenidos y los objetivos del curso en Schedule vamos a encontrar el cronograma de actividades donde aparecen las fechas de las distintas actividades de aprendizaje sesiones que vamos a estar trabajando en los primeros días de curso tuvimos Previous Activities estuvimos haciendo las actividades previas lo que es básicamente explorar el curso presentarse conocer cómo funciona todo y ya en esta parte estamos trabajando en la actividad de aprendizaje en este caso el curso está dividido en cuatro semanas de aprendizaje ya estamos en la primera de ellas sé que algunos ya han anticipado actividades de todas maneras no hay problema por esa parte como ustedes podrán ver las cuatro actividades de aprendizaje están completamente disponibles así que por esa parte no va a haber problema ustedes pueden entrar e ir participando en las distintas actividades como algunos de los temas se van complementando y podemos irlas siguiendo en orden en cada semana ir siguiendo precisamente lo que trabajamos aquí cada actividad va a tener tres componentes o una guía de aprendizaje que es básicamente un documento que les va a ayudar para ir observando los lo que es las instrucciones todas las indicaciones sobre cómo realizar la actividad de aprendizaje les va a decir lo que van a estudiar en el material y cuáles son las evidencias que se van a calificar vamos a ir explicando estos conceptos brevemente para aquellos que no han hecho los cursos en materiales van a conseguir todo lo que es la parte de estudio que la vamos a ver ahora en un momento van a tener un material que tiene una versión multimedia y una versión descargable los contenidos son los mismos pero obviamente la versión multimedia como vamos a ver ahora hay elementos interactivos actividades de audio que pueden ayudar a su aprendizaje así que la sugerencia es estudiar primero una versión multimedia si de pronto no puede entrar todo el tiempo al curso puede tener el documento descargable para repasar lo que haya visto en la versión multimedia adicional a eso hay unos materiales de apoyo y un documento con ejercicio que le sirve para profundizar su práctica y el glosario que es donde está el vocabulario de la semana para que ustedes lo puedan escuchar y practicar la pronunciación el glosario multimedia está disponible para eso tiene allí la pronunciación la escucha de todas las palabras nuevas que vamos agregando en cada actividad de aprendizaje todo lo que está en materiales les recuerdo es no calificable es decir solamente es para que ustedes practiquen entonces tenganlo en cuenta cuando ya pasen a la sección de evidencias las evidencias si son calificables entonces allí como a tener en cuenta ese orden de ideas ya cuando ustedes realicen las evidencias pasen a hacerlas cuando ya tengan claro precisamente cuáles son los temas que han visto cómo les ha ido en esa parte entonces para este caso vamos a estar pendientes de realizar justamente las evidencias siguiendo los enlaces que aparecen allí miren que en esta opción cada una de las evidencias tiene unas instrucciones que aparecen en inglés y en español ustedes las pueden seguir y siempre va a haber un documento adjunto en cada una de las evidencias sea para hacer la actividad en ese mismo documento o sea para recibir las indicaciones sobre qué se debe hacer entonces para que tengan ese orden pendiente una vez más realicen las evidencias únicamente cuando ya tengan claro todos los temas si ustedes tratan de hacer una evidencia y ven que hay varios temas o algunas cosas que no están claras es mejor retornar al material practicarlo repasarlo nuevamente con esa parte como no va a afectar su calificación ustedes pueden volver a practicar o consultarme para que de esa manera podamos buscar una explicación adicional profundizar en un tema tener materiales disponibles lo que puede ayudarles para que ustedes sigan aprendiendo muy bien entonces recuerden uno de los requisitos del curso es participar en las cuatro actividades de aprendizaje para tener opción de aprobar y obviamente pues se busca que en cada uno de las actividades tengan todas las evidencias o al menos la mayoría de las evidencias aprobadas para que de esa forma tengan la opción de pasar el curso virtual y seguir aprendiendo en los siguientes niveles sabiendo que han terminado satisfactoriamente este muy bien vamos a ir entonces a la parte del material yo lo tengo ya cargado por acá el material de esta semana se llama welcome vamos a tener algunos temas a ir viendo los básicos e ir repasando tenemos algunas cosas relacionadas con los saludos alfabeto nacionalidades vamos a estar viendo el uso del verbo be vocabulario sobre útiles escolares algunas cosas sobre los números y el uso del there is y there are equivalente en español al verbo haber bien para cada material vamos a tener una introduction donde vamos a presentar los temas en contextualización van a tener uno o varios ejercicios dependiendo el caso con situaciones en las que se pone en práctica lo que han aprendido luego en comprehension va a haber algunas preguntas sobre lo visto en la contextualización y tenemos algunas secciones de práctica para este caso hay tres opciones practice one practice two y vamos a tener la pronunciation practice siempre la última en cada una de las secciones entonces allí tenemos los temas como decíamos para ir observando en la introduction muy bien iniciemos esta parte y empezamos viendo la opción sobre los saludos ok perfecto entonces en la parte de los saludos vamos a estar pendiente de las distintas formas que podemos encontrar en inglés para saludar y para despedirnos dependiendo del contexto ok ya ustedes cuando estén estudiando el material por cuenta propia si de pronto no lo han hecho irán profundizando ya en detalle de las cosas que vamos a ir explicando acá recuerden ir siguiendo y explorando el curso por su cuenta para que de esa manera sea mucho más fácil aprender muy bien al momento de saludar podemos encontrar que es posible decir good morning good afternoon y good evening cada uno es equivalente a buenos días buenas tardes y buenas noches para aquellos que de pronto ya han visto el vocabulario les recuerdo para la palabra noche lo que usamos en español hay dos términos en inglés uno que es evening y otro que es night evening usualmente se utiliza en inglés para ese momento desde que va atardeciendo hasta el momento de acostarse se podría decir para el equivalente acá en Colombia desde las 6 hasta las 9 10 de la noche más o menos ya cuando es hora de dormir encontramos bien good night entonces es por eso que es común encontrar good evening como un saludo y good night como una despedida pero ambos se utilizan como buenas noches obviamente se puede responder con el mismo saludo o se puede responder diciendo how are you para decir cómo está o hello para decir hola hello es la forma estándar podríamos decir normal de decir hola cuando hay un poquito más de confianza en un contexto más informal es posible utilizar hi también para saludar entonces vamos a tener en cuenta y esa parte se puede preguntar how are you cómo está o cómo estás recuerden que en inglés you se utiliza tanto para decir tú como para decir usted como para decir ustedes entonces allí a tener en cuenta todas las opciones para ese caso se puede decir how is it going cómo va todo o how are you doing cómo has estado cómo te va ahí van a tener las distintas posibilidades podemos utilizar I'm fine se viene al caso I'm fine thank you o simplemente fine se puede decir everything is fine también todo está bien la palabra fine se puede traducir como bien en ese caso así que sería el equivalente o se puede decir everything is alright todo está bueno es otra forma allí para el caso I'm doing fine me está yendo bien para el caso how are you doing que literalmente sería cómo este cómo lo está haciendo bueno son formas simplemente como cuando decimos en español qué más más de qué más bueno más malo qué más completo aquí bueno todo es cuestión de contexto en ese caso obviamente se puede terminar con thank you para dar las gracias o thanks que también significa gracias pero es digamos más informal para el caso entonces como para ir observando allí esa parte como ya decíamos aparte de los saludos vamos a encontrar las despedidas podemos utilizar bye bye o goodbye también tenemos allí ambas opciones a veces se utiliza bye bye utilizando la palabra dos veces así que se puede responder bye se puede responder goodbye a esa forma de decir adiós se puede responder utilizando acá la tenemos de última take care cuídate cuídate o cuídese serían más o menos las opciones a see you later icon see you podemos utilizar básicamente cualquier expresión de tiempo see you later es nos vemos más tarde podemos utilizar see you tomorrow nos vemos mañana see you Monday nos vemos el lunes ya a medida que vayan viendo distintas expresiones de tiempo las pueden ir utilizando allí o simplemente decir see you nos vemos y ya también es una opción se le puede decir a la persona have a nice day have a nice afternoon have a nice night que tenga un bonito día una buena tarde una buena noche ahí es más o menos la equivalencia para lo que decimos en español entonces ahí estaría la parte de las opciones para despedirse pasamos acá en el tema sobre el alfabeto al hacer clic ahí en la opción vamos a tener cada una de las letras y tiene su pronunciación creo que de pronto en hacia mirando por encima lo que pueden ser las diferencias entre los idiomas habría como que tres puntos en los que de pronto hacer un poco de énfasis o recordar lo primero está en la parte de el alfabeto en sí pues es un poco diferente a lo que vemos en español sabemos que por ejemplo la letra ñ que es característica del español no la conseguimos mucho en otros idiomas y pues el inglés en ese caso no la tiene lo segundo a tener en cuenta es el sonido de las vocales que es diferente varía es bueno tener en cuenta la que aparece en el alfabeto ya que es una de las formas de pronunciar la vocal en algunas palabras y a medida que vayan teniendo más vocabulario se van acostumbrando a esa pronunciación y lo tercero es precisamente ciertas consonantes que tienen allí diferencias entonces en las vocales vamos a encontrar EI vamos a encontrar I para la A y la E vamos a encontrar para la I se dice I la O que es O y la U que es U entonces ahí como para observar esa parte igual en cada una de ellas cuando ustedes lo estén realizando en la práctica ve que tiene un botoncito play para que ustedes puedan escuchar justamente esa palabra que esa perdón esa letra que está allí pendiente hablando de esto los sonidos como decía algunos son un poco diferentes vamos a encontrar la G que es G la J que es J entonces allí hacemos un poquito de diferencia por ese sonido que tienen en español es G J tiene sonido J en inglés es J ese sonido la H que en español es muda en inglés en algunas palabras puede sonar como en hippo entonces suena H allí el sonido parecido al que tenemos a la J en español a tener en cuenta allí para esa parte y el otro que podríamos destacar es el de la V pequeña pues en ese caso suena V como en Viper no suena V sino V ya es un sonido que iremos acostumbrando porque no lo tenemos precisamente en español es una cuestión de practicarlo y conocerlo o para tener allí un poquito de diferencia con lo que solemos practicar entonces ya ustedes irán siguiendo la práctica a medida que vayan teniendo el tiempo para realizarlo ok el tercer tema es la parte de las nacionalidades es un un tema que es creo yo más fácil en inglés de lo que lo es en español ya que en español para los gentilicios para decir de dónde son las personas tenemos muchas terminaciones combinaciones términos locales muy específicos que a veces nos dificultan por poner un ejemplo si usted es de Bogotá pues es bogotano si usted es de Barranquilla es barranquillero pero si usted es de Valledupar muy probablemente la mayoría de los que escuchan por ejemplo no tienen claro cómo se diría o si es de Medellín lo mismo aparte de paisa que es un término local no conocemos exactamente qué palabra se usa para decir si la persona es específicamente de Medellín como le digo en ese caso son valduparense y medellinense palabras que muy poco se usan depende del contexto no sé por lo menos la de Valledupar porque no es así la que más se usa en Medellín es más hablar de paisa en general pero sabemos que es un término como que muy de toda la región entonces cuando vamos específicamente a lugares las cuestiones a veces se pueden complicar recordar que el de Costa Rica es costarricense por ejemplo son cosas que toca ir aprendiendo en inglés pues la mayoría de expresiones como ahorita vamos a ver siguen más o menos un mismo orden y por lo tanto pues son más fáciles de estudiar por ahora a tener en cuenta hay dos expresiones distintas bueno que las estudien por separado o que las aprendan a diferenciar una es where are you from para preguntar a la persona de donde es o what is your nationality ya cuando le preguntamos la nacionalidad ya estamos hablando específicamente sobre justamente el país digamos que le da la nacionalidad a la persona que puede ser o no el país donde la persona nació para decir de donde es uno uno puede decir I am from Colombia si es para decir la nacionalidad entonces my nationality is Colombian mi nacionalidad es colombiana ok hay que decir que en inglés las palabras que indican la nacionalidad no cambian entre masculino o femenino no cambian entre singular y plural entonces para decir colombiano o colombiana en ambos casos simplemente colombian no cambia allí esa parte perfecto entonces para las nacionalidades en la mayoría de los casos esto ocurre mucho que las nacionalidades en nuestro continente vamos a tenerla con la terminación ian como argentinian brasilian colombian que lo veíamos hace un momento la mayoría sigue más o menos ese orden panamanian paraguayan peruvian van teniendo allí esa misma línea o ese mismo ese mismo tipo de pronunciación algunos terminan en is como chinese el de la china o por ejemplo portugués el de portugal también el de japon japan que es japanese en los de europa encontramos algunos terminación ish como spanish como british de manera similar el de francia que es french van teniendo allí como las mismas terminaciones el de finlandia que es finish entonces la mayoría de nacionalidades van encajando como que en una de esas tres categorías o terminaciones así que es cuestión de recordar cuál de ellas aplica más en cada caso siendo las que terminan en ien las más comunes para la ocasión entonces es una cuestión de irlos practicados utilizando los que ustedes vean que son más relevantes para ustedes ok seguimos en esta parte tenemos un conocido de todos que es el verbo vi el verbo vi en inglés traduce al español lo que decíamos puede ser ser o puede ser estar en español no todo el mundo tiene clara la diferencia entre ser y estar pero los dos en inglés tienen un solo verbo básicamente pues bueno como por definición el verbo ser indica cosas que son más fijas o permanentes características siempre de la persona objeto del que se habla mientras que estar indica situaciones temporales o cambiantes por eso también se utiliza para hablar de lugares uno puede estar en un lugar y luego ya puede estar en otro pero si uno es un estudiante por ejemplo ya una vez uno ha estudiado algo nunca deja de ser así no yo estudié en la universidad yo fui un estudiante eso es un hecho invariable ya va a ser así toda la vida puede tener esa característica allí fija es más o menos eso aunque digamos que por ejemplo estar vivo que es algo temporal o cambiante también lo tenemos con estar muerto que bueno humanamente es bien complicado de cambiar pero cuestiones de expresión no es algo fijo y estricto pero usualmente es la definición que se da como para tener claro que son dos cosas que de pronto se pueden expresar más o menos de la misma forma y por eso en otros idiomas podemos encontrar que utilizan un solo verbo para ambas muy bien entonces vamos a mirar cómo es el uso del verbo to be y esto enseguida nos lleva a reflexionar sobre cómo funcionan los verbos en inglés a diferencia de lo que hacemos en español que hay varias formas para usar los verbos en inglés suele haber un número reducido de formas el verbo to be tiene tres formas y el resto de verbos tiene dos cuando las utilizamos en presente entonces en español si tenemos el verbo ser hay que pensar que se usa soy eres es somos sois son todo eso hay que tenerlo en mente para poder utilizar el verbo de la forma correcta lo que pasa es que bueno ya nos acostumbramos a ello entonces es como que más práctico para nosotros simplemente porque ya lo hemos practicado más en inglés vamos a encontrar tres formas para este verbo y vamos a mirar cuáles son la primera es am que se utiliza exclusivamente para hablar de uno mismo así que siempre va a ir acompañada de I siempre es I am yo soy o yo estoy siempre se utiliza am para hablar de uno mismo no tiene más opción en ese caso la segunda que vamos a encontrar es is is se utiliza con lo que llamamos una tercera persona creo que muchos han escuchado ese término y no todo el mundo lo tiene claro que es una tercera persona bueno cuando yo hablo yo soy la primera persona cuando usted escucha usted es la segunda persona y cualquiera que no esté en la conversación es una tercera persona entonces si hablamos de una persona un lugar un animal un objeto que sea solamente uno ahí estamos hablando de la tercera persona en inglés vamos a encontrar he is para decir él es o él está she is para decir ella es ella está y vamos a encontrar it is lo utilizamos para objetos para animales a excepción bueno de algunos animales como las mascotas que le ponemos nombre masculino femenino ahí podemos hacer excepción pero de resto para los animales lugares objetos vamos a utilizar it en ese caso he y she son prácticamente reservados para hablar sobre personas y para el resto de situaciones vamos a utilizar are nosotros somos ellos son tú eres ustedes son también va a ir indicado en ese caso entonces como para mirar allí en manera de resumen como se utiliza justamente el verbo y para organizar las frases aquellos que siempre lo preguntan vamos a seguir el mismo orden que ya conocemos sujeto, verbo y complemento y lo vamos a aplicar en las distintas frases así que por esa parte no nos vamos de pronto a complicar allí vamos a ver algunos ejemplos y ya iremos viendo en detalle precisamente como se hace en inglés para organizar las frases en el caso del verbo to be basta con colocarle el not después del verbo para indicar una negación ella no es profesora de inglés por ejemplo she is not an english teacher son simplemente opciones que podemos encontrar para ese caso en el caso del verbo to be cuando queremos hacer una pregunta lo vamos a colocar simplemente el verbo al principio de la frase y con eso basta para hacer la pregunta así que si ustedes encuentran una frase iniciada por is o por are muy probablemente sea una pregunta eso les va a ayudar mucho a identificarlas entonces allí como a tener en cuenta esa parte ya a la medida que ustedes vayan siguiendo estas opciones van a ir encontrando varios ejemplos que se pueden ir observando les van a ir dando más vocabulario y pues de esa manera ustedes pueden aprovecharlo practicarlo a medida que vayan viendo precisamente esos ejercicios muy bien el siguiente tema es sobre school supplies lo que es la parte de los útiles vamos a ir viendo ahí algunas cositas por encima en este caso tenemos backpack que es el morral o maletín escolar vamos a encontrar board que es el tablero muchas veces black board si es tablero negro o bueno verde más bien lo pinta depende del lugar o white board si es el tablero acrílico que es más común hoy en día vamos a tener book que es el libro share que es la silla tenemos color pencils los lápices de colores computer para el caso del computador tenemos white out que es el corrector muchos utilizan el nombre de la marca liquid paper para identificarlo bueno ahí están las opciones tenemos desk que es el escritorio vamos a mirar eraser el borrador que es el borrador de nata el que utilizamos para borrar trazos de lápiz bolígrafo bueno ahí está la opción aunque nunca he gustado del borrador de bolígrafo pero cada quien con sus gustos folder que es la carpeta no confundir en inglés con carpet que es la alfombra glue stick la barrita de goma highlighter que es el resaltador tenemos marker los marcadores allí el ejemplo notebook para el cuaderno que en inglés es como un libro pero para tomar notas bueno ya es una cuestión allí de opciones tenemos notepad que también el blog que utilizamos para tomar notas paper clips ahí está necesitamos en español la misma palabra clip nos quedó allí fija pen para los bolígrafos pencil para los lápices pencil case para la cartuchera donde los guardamos tenemos pushpins y las tachuelitas ruler para la regla scissors para las tijeras siempre en plural tanto en inglés como en español aunque en algunas regiones dicen la tijera pero bueno cuestión de uso sharpener para el sacapuntas o tajalapis vamos a ver allí staple remover para el sacagrapas o stapler para la engrapadora staples obviamente las grapas allí tres expresiones de vocabulario muy parecidas entre ellas hole puncher en este caso para la ponchadora la maquinita que usamos para hacer agujeros en el papel shelf para la repisa vamos a ir viendo acá avanzando un poquito en los temas lo que es la parte de los números tenemos allí un poquito de práctica para irlos escuchando recuerden practicar los más básicos tenemos zero tenemos one tenemos two three four five six seven eight nine ten ya de allí tenemos eleven and twelve los números luego del tres hacia el diecinueve todos terminan similares thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen eso lo hacemos más o menos parecido en español ya a partir del doce tenemos con che once doce trece tenemos como las mismas terminaciones es algo común en los idiomas que esos números del once al veinte tengan como que más o menos las mismas terminaciones luego tenemos twenty twenty one twenty two etcétera y ahí van avanzando una característica que tiene el inglés en este punto es que utiliza usualmente el guión para separar la decena de las unidades a veces en contextos informales no se usa mucho pero es bueno que ustedes lo identifiquen y observen y en las decenas tenemos luego thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety el cien que es one hundred el mil que es one thousand el millón que es one million mil millones que en inglés se dice one billion ahí como para ver el vocabulario en esa parte de la misma forma que vemos en los números cardinales que tenemos a la izquierda los que usamos todo el tiempo también tenemos los ordinales para indicar el orden en estos nuevamente es uno de esos temas donde es más fácil hacerlo en inglés que hacerlo en español ahí va ahorita vamos viendo el motivo el primero en inglés vamos a decir first para el segundo decimos second para el tercero decimos third y con esas palabras vamos a indicar el orden por eso se le llama ordinales a partir de allí ya van a empezar con fourth fifth sixth seventh eighth y así sucesivamente van a ir comparando unos con otros para ir mirando precisamente el vemos ahí la terminación ya cuando pasamos al twentieth el vigésimo vamos a tener allí las diferencias no todo el mundo se acuerda de eso por eso algunos para el veinte por ejemplo utilizan veinteavo que no es precisamente un ordinal pero no todo el mundo se acuerda que son vigésimo o vigésimo primero para twenty first mientras que en inglés se reutilizan las mismas palabras pero tenemos que aprender trigésimo quincuagésimo sexagésimo y demás palabras que no siempre tenemos claras de aquí en este caso repetimos el mismo vocabulario que vimos vigésimo primero en inglés es twenty first vigésimo segundo twenty second vigésimo tercero twenty third bueno aquí habría que cambiar porque este es third como lo vimos arriba twenty fourth twenty fifth twenty sixth y así sucesivamente para los demás vamos agregando la terminación para esa parte pasamos al uso del para indicar lo que hay para indicar la existencia o la ubicación cantidad de las cosas que encontramos en ese caso vamos a mirar las diferencias hay dos opciones que hemos visto la primera expresión de ellas por ejemplo there is a rose on the table vamos a utilizar el is en ese caso para indicar cuando hay una sola cosa así que normalmente there is va a ir seguido de a o de en cuando venga el caso si seguimos con sonido de vocal entonces hay una rosa there is a rose utilizamos there is para indicar que hay un solo objeto o persona cuando hay varios utilizamos there are there are four roses on the table entonces allí vamos a indicar cuando hay varias podemos utilizar un número o una cantidad si es necesario there are many roses hay varias rosas muchas rosas bueno hay rosas allí there are roses de pronto sin decir la cantidad aunque es más común siempre indicar como que so many depende lo que necesitemos para decir que hay varias ok pero básicamente esa es la diferencia entre there is y there are podemos utilizar lo negativo there is not cuando no hay algo there is not a pencil no hay ningún lápiz allí there are not any chairs in the office no hay sillas en la oficina alguno preguntará pero profe como hago yo si no hay algo como hago yo para decir singular o plural simplemente es lo que uno esperaría normalmente si uno busca en un maletín un lápiz o un bolígrafo normalmente uno busca uno solo el que va a utilizar es lo más común a menos que esté buscando los colores es posible decir oh there are not colored pencils si perfecto no hay lápices de colores porque en ese caso uno esperaría que haya varios si uno va a una oficina y espera que haya sillas normalmente uno esperaría que haya más de una por lo menos la silla del escritorio y normalmente los escritorios tienen una silla para la persona que llega a la oficina como que la costumbre entonces uno esperaría que haya varias sillas entonces en contexto en ese caso cuando es negativo uno mira la diferencia entre uno y otro para las preguntas así como vimos ahorita empezamos con el verbo to be ya que se utiliza is y are empezamos con estas palabras para indicar que es la pregunta is there a cat on the roof hay un gato en el techo are there five birds on the tree hay cinco pájaros en ese árbol ahí se mira la diferencia precisamente entre uno y otro según lo que uno quiera preguntar por una o varias cosas o personas para indicar si las hay ok perfecto para la parte de la contextualización para ir poniendo en práctica el vocabulario vamos a encontrar una conversación que ustedes pueden leer y que pueden escuchar recuerden arriba en la parte izquierda aparece un botón de audio estar pendiente de activarlo para que ustedes puedan escuchar las frases puedan tener en cuenta esa parte para ir practicando en comprehensive vamos a encontrar basados en lo que acabamos de escuchar unas preguntas y vamos a ir respondiendo haciendo clic en A, B, C o D dependiendo de la letra que consideremos que tiene la respuesta correcta entonces pendientes allí en esa parte para completar el ejercicio muy bien en la practice one vamos a encontrar algunos ejercicios voy a ir mirando esta sección para avanzar un poquito más rápido acá en el documento descargable obviamente si lo hacemos en línea pues podemos ir haciendo los ejercicios de forma interactiva ya ustedes lo harán cuando estén practicando directamente en la practice one van a tener la posibilidad de seguir unos textos a manera de presentación y conversación y una vez lo siga puede responder las preguntas ahí en el primer ejercicio el segundo de los ejercicios le va a colocar algunas frases en las que ustedes van a escribir las respuestas que consideren necesarias que encajen en ese caso el ejercicio C en esa sección va a tener algunas frases y ustedes deben colocar la palabra que ayude para completar las frases de acuerdo a lo que vienen viendo entonces pendiente en el caso y pues en última van a encontrar un maletín y ustedes deben utilizar o completar con there is o there are dependiendo de si hay una o varias cosas de lo que van viendo en esa parte para la practice two van a tener en la primera sección algunas preguntas y deben escoger en cada caso cuál respuesta A, B, C o D es la más adecuada para cada una a veces parecería que algunas encajan como en varias opciones pero es mejor mirarlas bien a ver cuál respuesta encaja mejor con cada una de las preguntas en la parte B hay que organizar allí las frases para realizar digamos el orden correcto dependiendo de si es una frase afirmativa o negativa o si es una pregunta la tercera parte del ejercicio C en ese caso va a ser para completar las frases utilizando la palabra que corresponda obviamente repasamos con there is y there are en ese caso la parte D nos va a llevar a escribir la palabra correspondiente que se necesite para completar el texto que está allí en cada espacio van a ir colocando va una palabra entonces para que tengan allí pendiente todo el vocabulario que hemos visto la parte E les va a dar algunas frases y tienen un grupo de palabras que pueden utilizar para completar todas las frases entonces ustedes las irán mirando en cada caso la parte F les va a dar allí las nacionalidades deben mirar los países repasen un poquito eso para que lo tengan claro y bueno tratar de ir repasando las nacionalidades de algunos países de pronto con los que tenemos más cercanía o los que es más común hablar en la parte G van a ver algunas imágenes sobre útiles escolares hay que ir colocándole a cada imagen el número que corresponde de acuerdo con la palabra que consideramos que encaja mejor en este caso para el ejercicio H pues bastará en este caso con escribir los números en letras ahí está entonces para que ustedes lo puedan ir practicando en la pronunciation practice vamos a tener varios ejercicios que nos ayudan con la pronunciación de las palabras de los sonidos que vamos a ir viendo muy bien entonces para estar pendientes aquí en los sonidos vamos a empezar con los sonidos de vocal en ese caso vamos a tener como mira cada palabra tiene un botoncito de play correspondiente para escuchar la pronunciación vamos a encontrar E como en Japan a como en Panama a como en Marker a como en Ecuadorian o como Portugal entonces en cada uno escuchar los ejemplos que tenemos para ir empezando a afinar precisamente tanto la pronunciación de los distintos sonidos de vocal como la escucha correspondiente perfecto vamos a tener aquí algunas palabras para escuchar la entonación palabras que se entonan en la primera segunda tercera sílaba de acuerdo a como venga el caso una vez ya las hayan escuchado van a tener un ejercicio donde va a haber algunas palabras en cada una pueden ir haciendo clic en el botón correspondiente para escucharla cómo se pronuncia y luego mirar si es una palabra de dos o de tres sílabas y en qué sílaba se entona en la primera en la segunda en la tercera para llevarla donde ustedes consideren que está la entonación más fuerte en qué sílaba la encontramos bien para retomar allí al caso luego de ese ejercicio en el ejercicio C van a encontrar una parte de pronunciación donde ustedes van a escuchar algunas frases esto es más que nada para irnos acostumbrando a la entonación que se utiliza en los distintos tipos de frases escuchen bien traten de imitar y de copiar precisamente la forma en la que se pronuncian las frases mira la diferencia entre las frases afirmativas y las preguntas entonces cuando la entonación sube o baja en las frases ya que esto nos ayuda a pronunciar de mejor manera cuando lo estemos haciendo al hablar en inglés ok perfecto bueno ya habiendo visto el material pasamos a la parte de las evidencias en este caso para esta ocasión vamos a ir adelantando aquí hay tres evidencias la primera de ellas es identities en ellas van a descargar aquí de las instrucciones un documento van a realizar los ejercicios que aparecen en ella y luego van aquí abajito al botón ver evidencia y van a hacer clic allí para enviar el archivo ya con los ejercicios desarrollados en ese caso van a completar algunas frases dar respuestas algunas preguntas donde vamos a ir poniendo en práctica los distintos temas que acabamos de ver el uso del verbo be los útiles escolares el uso del there is there are así que si en algún punto de la evidencia ve que tiene dificultades es bueno volver al material y echarle un repaso justamente a esa parte que estuvimos viendo el segundo ejercicio es el blog presentations van aquí abajo al botón ver blog y al entrar al blog van a hacer una presentación donde van a incluir a dos de sus amigos si de pronto no quieren dar información precisa pueden cambiarle el nombre recuerden que no estamos evaluando la precisión de los datos sino el uso que usted da de las frases los modelos de frases que estuvimos estudiando entonces hablar de la persona he is fulanito he is from medellín he is a teacher bueno en fin agregar cosas del vocabulario que ustedes sepan de lo que vimos aquí y si tienen algunas cosas adicionales que quieran poner en práctica también lo pueden hacer hablar de la edad de la persona de donde es que si tiene algún pasatiempo como es la persona físicamente si quieren colocar imágenes también pueden ser reales o de referencia no hay problema ya ustedes irán trabajando esa parte igual entre más vocabulario utilicen más fácil va a ser para ustedes pues ir desarrollando sus habilidades y también me dan más oportunidades de darle consejos sugerencias para que sigan mejorando su nivel de inglés la última evidencia es una actividad interactiva vamos a abrirla un momento aquí en pantalla en este caso se llama my school bag en ella vamos a ir haciendo clic en las distintas secciones para ir respondiendo las preguntas que corresponden hacemos clic en el primer objeto que aparece allí y nos muestra una imagen vamos a decir A, B, C o D cuál de las opciones consideramos que responde mejor a la pregunta la seleccionamos hacemos clic y de esa manera vamos avanzando con los distintos objetos que van a ir apareciendo marcados ahí directamente en ese espacio que parece un colegio en esa parte bueno eso es en este caso lo que vamos a ver relacionado con las evidencias de la primera actividad de aprendizaje